Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo una actualización pequeñita que trae Buena Pizza de que antes no más tenía estas posibilidades de acomodar tu monito y no tenías la oportunidad de cambiarle el nombre como se pueden dar cuenta aquí hay muy poquitas opciones de pelo, del color del pelo, de ropa verdad, son muy poquitas, entonces también es muy poquito que las cejas y así y ahora hay una nueva actualización que se acaba de exponer ahorita, donde ya tiene mucho más ropita que hay unas que tienes que pagar 3 diamantitos y también tienes la posibilidad de poner tu nombre así como ahorita les voy a mostrar, nos vamos a ir a nuestro maquinín, hay que ir a Play Store a actualizar aquí nos pide un nombre, parece ser el primero gratis, así que piensa muy bien cuál va a ser tu nombre ahora en este caso yo voy a poner, ahorita volvemos, a ver qué nombre le ponemos, vamos a hacerlo de una vez, vale voy a poner Arlene y mi fecha, ahí está, listo, va a cargar, 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 bueno ya que está cargando ahora sí ya, vamos a intentar, dice que después de cada 24 horas, vamos a ver qué tipo de ropita hay disponible esa me gustó, está bonita, bonita, tan bonitas, por 3 diamantitos nos cuesta cada outfit aquí hay un gorrito, se ve bonito, lentes, está bonito, está bonito, no sé muy bien qué sea audífonos, si te gusta la música aquí podemos pelo chino, está bonito, bigote, mostacho, el color del mostacho por si tienes el bigote en puero, qué más hay de nuevo, aquí vemos que hay cejón ojitos más bonitos, naricita, narices de zanahoria y está bonito, está bonito la nueva actualización y vemos que nada más lo único nuevo fue algunos accesorios una ropita, cabello le vamos a poner este vestidito, se ve bonito y de accesorio le vamos a dejar un gorrito si este sombrerito se le ve chulo bueno, ya lo compramos y pues nada, nada más les quería mostrar cuál era la nueva actualización y que pasen bonita noche, nos vemos, hasta luego chau